María de los Ángeles Duarte, ministra de Transporte y Obras Públicas en el gobierno del expresidente Rafael Correa y sentenciada por el delito de cohecho a ocho años de cárcel en el caso Sobornos, hizo su primera aparición en el medio de comunicación internacional Telesur tras su salida de la residencia argentina en el Ecuador. Confirmó que la fuga se dio el pasado 10 de marzo y explicó el por qué tomó esta decisión. Solo quedaba yo, era la única rehén política y yo sí pensé, si yo no me muevo ahora, luego va a ser mucho más complicado porque la custodia que tenía la policía afuera era ridícula. Lo que dijo el embajador es verdad, ellos se pasaban todo el día mirando el celular, no estaban como chispas, pendientes, no revisaban los carros que entraban y salían, no había ningún control y yo dije, si es que más adelante se vuelve más grave la situación, el presidente se siente más acorronado, yo soy la única rehén que le queda, de repente iba a tomar otro tipo de medidas contra mí, ese fue mi pensamiento. Aseguró que no recibió ayuda de los gobiernos de Argentina ni de Venezuela para concretar su salida del país. Salir del Ecuador no es complicado, no es complicado para nada, no hay ningún control en las fronteras, no, fue realmente muy sencillo. Yo salí por mis propios medios, el embajador argentino ni siquiera se enteró que yo iba a salir, no tenía ni la más remota, ni el embajador venezolano ni siquiera sabía, ni siquiera sabía que yo iba a salir. Sí, recibí ayuda, obviamente no puedo comentar cómo, recibí ayuda externa, no voy a decir quiénes, si son amigos, familiares, nada. Además se refirió a una reunión de alto nivel entre los presidentes de Ecuador y Argentina. Y el presidente Lazo le dijo que él sabía que lo nuestro era persecución, eso yo lo sé porque tuve acceso a un resumen de esa entrevista, y que él no iba a perseguir, que también lo dijo al inicio del gobierno, de su gobierno, que él no iba a perseguir a nadie, que iba a dejar que la justicia siga su rumbo, y que ya iba a buscar la forma de dejarme salir, pero que no me dé el asilo porque no iba a ser necesario, él me iba a dejar salir de otra forma. Pero como ya se supo la forma en que actuaba el presidente ecuatoriano y que su palabra tenía cero valor, cero, entonces ya el presidente Fernández dijo, no, yo lo voy a dar al asilo como corresponde. También aseguró que conoció de la posibilidad de un indulto a su favor. Un indulto solo aplica cuando, primero cuando alguien es culpable, pero además tenía que estar encerrada en una prisión, y no era mi caso. Es decir, que ahí yo me di cuenta que el gobierno del presidente Lazo, como ya sabemos que es su costumbre, estaba mintiendo y engañando a otro presidente. La exfuncionaria explicó que al no llegar directamente a la Embajada de Argentina en Venezuela, perdió la vigencia de su asilo diplomático, sin embargo, dijo no desearlo por ahora y que se mantendrá en ese país. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.